Tu gran amor Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Estas eras de la falta Porque seguimos hechizando Quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Dios se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Porque seguimos hechizando Si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso no podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Hechicera de la salsa ¡Gózalo! Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte jamás Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Hechicera Por quererte olvidarme me pongo a emborrachar Mi corazón Sufriendo está Por tu amor Recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito Eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no está Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no está Oye lo Hechiceras de la salsa Más que a mi vida Más que a mi vida Gracias.